La Secretaría de Hacienda de Cali anunció el aumento en el avalúo catastral para el 2017, entre tanto habrá un descuento del 15% por pronto pago del impuesto predial. Entre un 2.8% y un 5.4% se reajustaron los avalúos catastrales de conservación en el sector residencial de Cali, que se aplicará en esta vigencia. Por ejemplo, una vivienda Estrato 3 pagó el año pasado 590.000 pesos. Este año se le aumenta un 3% y queda pagando 607.700. Una vivienda Estrato 4 que paga alrededor de 1.200.000 se le aumentará un 4.2% y quedará pagando 1.250.400. El contribuyente puede hacer el ejercicio de hacer el pago del impuesto hasta el 30 de junio y a partir ya del segundo semestre, pues efectivamente se tendrán que causar los intereses de mora correspondientes. Sin embargo, los contribuyentes tendrán un descuento del 15% sobre el valor de la factura por pronto pago, es decir, quienes cancelen antes del 31 de marzo, que se encuentran al día por vigencias anteriores y que no hayan cumplido un acuerdo de pago o presenten mora. Es sobre el valor del capital y el ejercicio. Una vez expidamos la facturación para esta vigencia, pues efectivo el contribuyente lo podrá realizar y será con objeto directo al capital de su impuesto. Si encontramos que el avalúo por conservación se incrementa en un 4% promedio, pues realmente el beneficio que va a tener el contribuyente con una cultura de pago oportuna hasta el 31 de marzo, pues va a ser un 15% y va a mitigar un poco el costo que le pueda generar este avalúo catastral. En el mismo decreto también se determinó la posibilidad de pagar trimestralmente en cuatro cuotas, lo que permite un descuento sobre el valor de la factura del 2%.